Un eclipse de luna se produce cuando la Tierra se interpone entre los rayos del Sol y la Luna, provocando que la sombra de ésta la oculte por completo, y pareciera que desaparece del firmamento. Un eclipse lunar puede durar entre 30 minutos o una hora, aunque todo depende de la órbita del satélite llegando a extenderse por más tiempo. Hay tres clases de eclipses. Eclipse lunar total, cuando la sombra terrestre, el cono de la umbra, cubre por completo la Luna. Nuestro satélite literalmente desaparece al quedar completamente oscuro. Eclipse lunar parcial, ocurre cuando solo una parte de la sombra terrestre, el cono de la umbra, cubre la Luna, y la otra parte se encuentra en la zona penumbral. Eclipse lunar penumbral, es el más difícil de observar, pues solo se proyecta una ligera sombra sobre la superficie de la Luna. El último eclipse lunar del 2020, el próximo 30 de noviembre, será visible en América, Australia, gran parte de Europa y Asia. La duración total del último eclipse lunar del 2020 será de 4 horas y 21 minutos. Tanto los eclipses de luna o de Sol son fenómenos que en el pasado estaban rodeados de especulaciones y supersticiones, impactando a los que lo apreciaban de una manera total, pudiendo salvar vidas o quitarlas. Así le sucedió a Cristóbal Colón, el navegante que descubrió el Nuevo Mundo, quien guardaba celosamente un almanaque impreso por el astrónomo alemán Johannes Müller von Königsberg, en el que estaban las tablas de eventos astronómicos entre los años 1475 y 1506. Colón leyó en el calendario que jueves 29 de febrero de 1504 sucedería un eclipse lunar. Tres días antes del fenómeno, pidió reunirse con un líder de los indígenas en donde se encontraba para informarle que el dios cristiano estaba enojado con los nativos por no haberle brindado a él y a sus hombres comida. Por eso amenazó a los indígenas con que Dios iba a hacer desaparecer la luna del cielo. Una vez inició el eclipse, los indígenas se asustaron tanto que pidieron a Colón restablecer la luna en su posición original, a lo que Colón accedió solo tras ser notificado que él y sus hombres serían alimentados durante su estancia. Y así pasó. Esperamos que el eclipse del 30 de noviembre, que será visible en América, ayude a comprender cada vez más la mecánica celeste y hacer de la humanidad un mayor libro de conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!